Muy buenas campeones, espero que todo super bien chicos El fin de pasado se jugó la Copa Galaxy Donde podías ganar esta skin tan guapa que veis aquí Y usa el código papachetado en la tienda Gracias Titus Molona, molona, molona Y no solo eso Jugando la Copa Galaxy Que por supuesto era en dispositivos Android Solo con que jugar a las 5 partidas os regalaban el envoltorio No está mal eh Así que, ¿qué pasó chicos? Que resulta que Nico es una skin que desea mucho Le gusta mucho esa skin Galaxy Pero Nico ha estado en las montañas de acampada con los amigos Con lo cual me dijo No voy a poder jugar la Copa Galaxy Ni intentar ganarme esa skin Así que a mi se me encendió una luz Y digo, ostras Y si juego yo la Copa Galaxy en su cuenta Pero sin decirle nada Y cuando él entre en su cuenta Vea lo que pasa Y decidí jugar la Copa Galaxy Yo solo En el móvil Muy épico fue Y nada chicos Esto es lo que pasó Pues venga Vamos a jugar La Copa Galaxy En solitario Aceptamos 2 horas 13 minutos y 48 restantes Yo es que nunca he jugado en móvil Y no tengo ni idea Lo que va a pasar chicos Bueno El tema es que nos daríamos como unos 50 puntos Parece ser Me voy a meter algún sitio Alejado Me voy como al faro Por ahí Yo creo que la estrategia es Más o menos campear ¿No? Porque si no Bueno El tema es que si quedamos top 25 Ya ganamos bastantes puntos La 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 Si hay alguien Yo no sé cómo coger esto ¿Cómo se cambia el arma aquí? Voy a saltar ¿Cómo se salta? Vale Y si me tiro con el arma Voy a tirar Porque no me quiero enfrentar a nadie Por ahora ¿Todo habéis visto? Así que chicos Mi reto es Nico no lo sabe Pero voy a intentar conseguirle La skin Galaxy Sin que lo sepa Supongo que aquí como que Match Nada ¿No? Pasando Chunguísimo A dedo ¿No hay nada más? No Que pase el tiempo Top 49 Pam pam Venga de acuerdo Vamos a ver dónde cierra El asunto Tendría que bajarme un poco más La cámara Venga 33 En el top 25 Nos tienen que dar Pues por lo menos La verdad que no me lo he mirado ¿Eh? Pero A ver El mapa Habrá que ver el siguiente círculo Si ya queda aquí Ya puede ser Épico Épico Apoteósico Top 27 Eso nos quedan dos Ahí está Tres puntos Por el top 25 Bueno pero espera un minutillo También Bueno Tic tac Tic tac Voy a esperar que venga la tormenta Y nos iremos exactamente Top 15 Dos puntos más chicos Seis Oh oh Bueno Seis Seis Víctor Magistral Asesinatos Cero ¿Cuántos daría por...? A ver No lo veo bien No sé Misma estrategia Top 15 Da muchos puntos No me voy a poner a disparar Y tal Si solo tengo Como máximo Diez partidas Bueno Nos vamos a lanzar Como tirando al faro También Venga Vamos a ir al barco Va Una segunda oportunidad A ver si tengo más suerte Esta vez No parece haber nadie ¿No? Larguémonos de aquí Larguémonos de aquí Impulso Impulso 75 Tío Mal Fail chicos Fail No me ha contado La partida Dos No sé yo eh Si vamos a ir bien Chicos Venga Hay que currársela Esta Eh Un infierno Esto Ah Por participar Nos dan un punto ¿No? Parece ser Buaaaa Es que encima Lo veo como el culo Esto Es injugable Esto Chico Injugable Mira el pinazo El pin es excesivo Y aquí me quedo campeando Cambiados Pues nos tenemos a tope de vida y demás Ahora solo toca esperar A ver donde cierra Para mi que deben mirar Si hay muchos por esta zona Pum Lo envían a otro lado y que se muevan Depende de los que haya Si si A ver Lo sabía Al quinto Pino Vale pues Mal Vamos a ir Bordeando pero por el agua Osea vamos a ir Aquí Nos tiramos ya A la suerte Venga A la suerte negra Lo mejor es como tirarme al agua Tic tac Tic tac Tic tac Dios Es que le doy al dedo Y me hace caso Tres horas más tarde Veintisiete Solo quedan dos chicos Dos Y top veinticinco Va Me cago en la leche Que me está disparando No 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 Vale ya tengo los tres puntos Perfecto Vale no pasa nada Hemos conseguido por lo menos los tres puntos Venga Puntos totales Once Venga Tres partidas Bueno chicos Bueno 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 Parece ser que me quedan Solo Cuatro Una de las que he hecho Me ha saltado la conexión Es que ni siquiera he podido jugar Ya veréis ahora Y me ha contado como partida Llevamos Diecinueve puntos Cuatro partidas restantes Me quedan cuatro Pero bueno Por si acaso Hemos llegado hasta aquí Vamos a tirar Ya hemos hecho las cinco Por lo menos Nico se va a llevar la En la envoltorio Pues nada chicos Vamos a caer No tengo ni idea Me voy a ir hacia Hacia parque placentero De estas dos montañas Podemos ir nadando Incluso Ha habido una partida Y yo os pondré A ver si puedo ver la repetición Pero me había metido En un arbusto Y se metió un tío también Y el chaval Ni se enteró Que estaba yo En el arbusto Chicos Increíble O sea que Pretende que juguemos A fornete así Un lado a otro Va to mareado Va to mareado Va to mareado A ver Splash No se que Un attack Vale Tenían que hacer Una versión De fortnite Pero Oh bueno Esto nos puede salvar Para hacerme una rampa Y pirarme No pero he dicho Si hiciesen Yo es que voy a esperar Si Voy a esperar Que venga la tormenta Es que con este lag Yo no se que otra cosa hacer Es imposible Es imposible Oh my god Es imposible ¿Cómo se te ocurre? Hacer rampa Con el lag Que tiene esto Vale Vamos a observarse ya Por favor Si Vete a tomar Por saco Tío O sea En serio Es imposible Como quieren jugar así Con el móvil Bueno Nos quedan tres partidas Tres últimas partidas Me cago en la leche Es que no veo nada No veo nada No veo nada Chicos No veo nada No veo nada Pfff Ni siquiera pezco Me hice dos horas más tarde ¿Sabes? Es que Aún voy a ir más rápido La tormenta Que nosotros Chicos Chicos Esto increíble Esto increíble Increíble Que hasta la tormenta Va más rápida Que nosotros Nos queda un minuto Y contando el lag Que tenemos Ay Dios Me diría con la tona Que seguro que hay Que hay peña Bueno Por lo menos La siguiente queda cerca Pero primero Poca batería Todo Todo sale en contra Chicos Solo todo sale en contra Vale Agáchate Y encima viene alguien Y encima viene alguien Es que no se ve Mohamed Yo no veo nada Mohamed Atención que he podido Estar en el minimapa Este un rato Vaya logro Eso va a ser Toda la epicidad Que vamos a tener Chicos Y ya está Y si nos ven Pues nos ven Y ya está No hay nada más Que hacer Es que a veces Parece que hasta Los segundos Se laguean Sería bueno Uy Bueno No ha estado tan mal Oye Podría ser peor Ah ya está Cavando para abajo Oh my god O sea Si no me pilla Un secuad De estos Va tío Con una bala Au Súbete Uff Me sube Tío Increíble Increíble Que salga de aquí No me lo puedo ni creer De verdad que no daba un duro Con poder salir 17 Atención Nada 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 Bueno No se puede Con este lag No se puede Pero vamos Ya bastante Bastante He hecho Creo yo Y no sé Si se ve ya algo O qué No 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 Guau Dios Guapísimo Te he conseguido la skin No Lo siento Pero no pude Jugué Con el móvil Ya lo sabéis vosotros Chicos Quería Que Consiguiera la skin Galaxy Se la conseguiría yo Bueno Conseguí 29 puntos Haciendo la rata masiva Bueno En la que era Muy bestia Así que por lo menos Tendrás Esto sí La Lo que es Más o guapo ¿Cómo se llama esto? Los skins El envoltorio El envoltorio Eso Ok Merci papa Gracias Nada Soca Boom Boom Hue Tendrón Vamos a ver Tendrá Tendrá